...de todo momento a título personal. Claro, pero has estado opinando sobre temas de Jefferson y de Yahair, y aparentemente eso es lo que a él le ha molestado. ¿Tú crees que yo necesito hablar de mi sobrino? ¿Alguna vez necesito hablar de él? No, nadie está diciendo eso, puto. Lo que pasa es que a veces uno le pone un micro y se emociona y nos da la verborrea. Yo he opinado de algo que he visto. Bueno, Kuto Guadalupe no necesita hablar de nadie, tiene además todo el derecho de opinar o no. Él, como bien dice, no solamente es el tío, sino es un jugador y es una marca y es un nombre querido y respetado en el Perú. Él ha dicho, para pasar a otro tema, de Yahaira no voy a hablar. Pero te hago una pregunta, Kutito. De Tirza Lozano, ¿sí vas a hablar? Porque mira lo que dijo ella de ti. Mira lo que dijo ella de ti, papi. Qué miedo, tranquilo, puto. Una nueva víctima se sube a los ácidos comentarios de Kuto Guadalupe, quien al parecer dejó de lado a Yahaira Plasencia para hablar de Tirza Lozano. Kuto Guadalupe tilda de error a Tirza por romance con el loco y ella lo minimiza. Kuto Guadalupe dice que Tirza Lozano fue un error en la vida de Juan Manuel Vargas y ella lo cuadra así. Kuto tilda de error a Tirza por romance con el loco y ella responde. Yo siempre voy a respetar a la familia que es lo más importante en la vida y el resto es algo pasajero y el tiempo termina dándote la razón. Todos cometemos errores, pero siempre es bueno reaccionar. Esas palabras han sorprendido a más de uno, ya que hace unas semanas atrás, cuando el moreno estuvo face to face con Tirza, no le dijo ni pío. Sin embargo, hace unos días, sin pelos en la lengua, siguió despotricando contra la colita. Cuando no hay nada oficial, para mí queda de lado. Se puede decir muchas cosas de uno o de cuántas situaciones que uno ha vivido. Si esas cosas no llegan a más, es por demás tocarlo. ¿Qué tendrá que decir Tirza Lozano después de escuchar todo esto? ¿Se la pasará por alto o le pondrá el punto sobre las ciencias al nuevo defensor de los futbolistas? ¿Qué fue lo que dijo Tirza Lozano? Luego de la pausa, justo tranquilo, dale un pasito con agua, por favor, chino, porque volvemos. Ahí, saca las garras. Cuidado, matamos caso, volvemos con más aquí, boca de todos y con Beliza, club, señores. Yo al señor, no, porque es un señor, no lo conozco. Creo que es un señor que no tiene nada que ver en este rubro, él es futbolista. En todo caso, yo creo que él podría sentarse a comentar sobre algún partido de fútbol, no sobre la farándula, porque él no tiene nada que ver en esto. Segundo, no sé por qué él se ha autoproclamado el vocero de los futbolistas. Es la segunda vez que este señor, y ojo, con las diferencias que yo pueda tener con Yajaira, no deja de ser una mujer. Y ese señor se ha dedicado no solamente a atacarme a mí, sino también a atacar a Yajaira, sin ningún tipo de autorización, aparentemente, por lo que hemos visto, porque su propio sobrino lo ha parchado, bien parchado, y le ha dicho mejor, boquita callando. Parece que le gusta hablar mal de las mujeres. Tilsa Lozano, el vocero, te dice que te has autoproclamado el vocero de los futbolistas. ¿Qué le respondes a Tilsa, mi querido cuto? Qué miedo, Ale. Imagínate con la boquita de los dos. Yo no soy vocero de ningún futbolista, en primer lugar, para esa señorita. En segundo lugar, ¿quién ventiló su vida privada por plata? ¡Uy, Dios! En dos programas. Punto para ti. Punto para ti. En verdad. No voy a... Las declaraciones que ustedes han pasado, que fueron declaraciones que fueron pasadas, y se lo han dicho a ella, la han hincado y ella cayó en el juego. Yo no quiero mencionar a una persona que quiero mucho que es mi compadre. Ya. Porque si no, mi compadre también por ahí, como está loco, me manda también otro comunicado. Otro matamoscaso. Te metes en matamoscaso. Entonces, yo digo una cosa. Pero te ha declarado la guerra, Tilsa. ¿Ella por quién es conocida? Bueno, pero es una modera. Ella dice que yo no puedo opinar de distintos temas. Pero ella opina siempre también, Kuto, ¿no? Así es. ¿Quién es Tilsa? ¿Cómo dice Kuto? O sea, es que yo digo, ¿no? Si Tilsa siempre opina, que ya lo hemos dicho, y se lo hemos dicho acá en el programa, que a ella le encanta opinar a todo el mundo, ¿por qué Kuto no lo puede hacer? Así es, todos podemos decir nada. Pero lo que ha dicho Kuto... Que eso es lo mismo. Yo digo, una persona que vende su alma al diablo por dinero... ¡Ay, Dios! Sin importarle, lastimar a otra mujer, y ella dice que yo soy maricón... ¡No! ¿Sabes qué? Kuto, pero fuera del tema de Tilsa y de lo que haya dicho Tilsa sobre ti, de lo que se haya mandado, de repente no crees que en ciertos momentos se te pasó un poquito la mano o subimos un poquito de tono las declaraciones sobre ella. Jaira. ¿Cuál declaración es? Cuando hemos hablado de ella, de repente cuando decías no, que con ella no lo vuelva a ver, ¿no sientes que de repente se te puede haber pasado un poquito la mano? Cuando la señorita dijo al señor Guadalupe, ni lo conozco. Cuando ella me faltó el respeto a mí, nadie resalta eso, ¿no? Muy bien. Nadie resalta esas cosas. Entonces, Kuto, tienes todo el derecho de dar tu punto de vista y de opinar, querido Kuto. Pero te voy a decir una cosa, hay que también tomar las cosas con humor. Por ejemplo, el loco, el loco está recurseando, se está juntando para casarse a lo grande. ¿Se casa? Oye, ¿te va a invitar o no, Kuto? Ahora Blanca sí debe estar contenta. Vamos a ver esa nota y luego le preguntamos si lo invitaría o no a Kuto. A ver. Después de 15 años de relación, entre idas y venidas, Juan Manuel, el loco Vargas, está decidido a casarse como Dios manda con Blanca Rodríguez. Según fuentes allegadas a la parejita, la fecha estaría separada para diciembre, la que sería una ceremonia íntima, donde solo serían invitados, familiares y amigos cercanos. El matrimonio sería la razón por la que ahora vemos a Juan Manuel recurseándose. Sí, recurseándose, debido a que a un universitario no le pagan un sol. ¿Y sabe usted cómo se recurse ahora el loco? Pues al mismo estilo que Tilsa Lozano, promocionando marcas en redes sociales. Por su lado, Blanquita estaría haciendo lo mismo, pero impulsando su propia marca de ropa, pues a más ventas, más dinero para el matrim. Como nos hemos podido dar cuenta, que quien la sigue, la consigue. Y Blanca, en unos meses, cumplirá su tan añorado sueño, de casarse de Blanco, cueste lo que cueste. Bueno, en diciembre estará la gran boda. Kuto, ¿qué opinas? Me imagino emocionado también por tu compadre. Tú sabes que Blanca tiene su marca de ropa y aparte hace esa gorrita tan linda, que ha visto el detalle, familia. Eso es lo más lindo de la vida, familia. Y yo me quedo con eso. Así que quiero felicitar a Blanquita, porque es una mujer espectacular. Kuto, pero además de felicitar a Blanca, quiero que nos invites a todos a tu feria gastronómica. Eso. Que te vaya a comer bien rico. Vamos a estar acá a pedido de toda la familia peruana en el Festival del Mar Vive Perú. Vamos a estar hasta el 20 para que sigan disfrutando de la gastronomía de nuestro Perú. Y de rica carapuga con sopa seca, de mancha a pecho. Chincha, chincha. Eso, chincha. Y de pelapas también, por si acaso, pues no se olvide. Perfecto, Kuto. Muchísimas gracias. ¿Y sabes qué? Si quieres seguir opinando, sigue opinando. Nosotros nos vacilamos contigo y te queremos mucho. Un beso, Kutito, y que todo sea un éxito. Continuamos música de tensión, señor director. Porque ha llegado el momento. El momento, Kutito, esta tarde. Melisa Club es acusada de facturar gracias a Yajaira Pratera. Y aquí tenemos nuestro tribunal. Adelante, señor director. El tribunal del amor. Del amor. Ay, Diosito. Ay, Dios mío. ¿Cómo están? Bienvenidos al tribunal del amor, del desamor y demás anticuchos. Secretaria. Ay. ¿Están lista? Lista y preparada como siempre. Oye, secretaria, cuéntame un poquito qué caso vamos a ver hoy. Lo que pasa es que el caso que tenemos el día de hoy es el que dice que la señorita Melisa Club, a quien la vamos a ponchar en estos momentos, ahí está. Ella tiene un rostro que no ha hecho nada, pero sin embargo está acusada de facturar gracias a la fama, talento y belleza de Yajaira Plasencia. O sea, más claro, la representada aquí del señor Añejo, Ricardo Rondón. Doctor Rondón, ¿cómo está usted? Señor juez, estoy mortificado y vengo aquí a demandar públicamente a la señorita Melisa Club, señora, porque ella sí efectivamente hace uso y abuso de la fama de Yajaira Plasencia. No lo digo yo. Ponche en su polo, señor director. Argumente eso, señor. Ahí está su polo, señor. Argumente eso. Escúchame, escúchame un momentito. Yo soy imagen de Sojo Color. Tengo sociedad con ellos. Y les voy a contar que en todos los locales de Sojo Color hay especialistas para hacer todo tipo de laseado. Japonés, orgánico y brachilleros. Señorita. Están todos invitados. Muy bien, señorita. Qué rico cherry. Doña Melisa Liliana, ¿no? Melisa Liliana Clujo Orbegoso. Así está escrito. Tenemos los datos completos. Así está escrito, así está escrito. Queremos escuchar a su abogada, por favor, de las acusaciones de la parte de mandato. Mi representada es artista internacional. ¡Oh, caramba! Acusada de facturar gracias a Yajaira. ¡Oh, así es! ¿Qué? Por favor. Ella tiene su patrimonio. Ella tiene su trabajo. Y no necesita eso. No necesita colgarse de nadie. Porque ella tiene su propio talento. ¡Pruebas! Y video. Y pruebas mandan a continuación. Quiero ver esas pruebas, por favor. Estuvo de gira por la tierra del tío Sam. Pero la noticia fue otra. Yajaira Plasencia viajó a los Estados Unidos para cumplir una serie de presentaciones que incluyó tres ciudades. Una de ellas fue Miami, en donde la reina del Totó recibió una lluvia de críticas por negarse a tomarse fotos con el público peruano asistente al evento. Está cantando Yajaira Plasencia en el escenario. No la conozco, no sé cómo será, si se la ha querido o no. Bueno, no se tomó foto como con Teresa. Incluso algunos medios afirmaron que la Yaja quiso hacer su agosto en julio, cobrando nada menos que 20 coquitos por foto. Yajaira Plasencia quería cobrar 20 dólares por una foto en Estados Unidos. Yajaira Plasencia quiso cobrar 20 dólares por tomarse fotos con asistentes de su concierto. Aseguran que Yajaira Plasencia quiso cobrar 20 dólares por tomarse una foto. Quien le ha dado con palo fue la exporrista Anely Arias, testigo de aquella noche porque animó el evento de la salsera. Oye, paguéme, tomé una foto con la Yajaira. Ella se debe a su público y sobre todo en el extranjero. Nos contaron que dice que en New Jersey hizo su show, que se iba a desmayar. Ay, me voy a desmayar para no tomarse fotos. Ay, no, no puedes sacar ratos eso. La que no ha querido pronunciarse hasta el momento, ni siquiera para desmentir el rumor, fue Yajaira, lo que aumenta más las especulaciones y le da a sus detractores nuevos argumentos para continuar el modo destrucción. Eh, señor, qué buen abogado usted. Parece que ha infiltrado ese video. Usted ha infiltrado ese video. Quiero acusar a la doctora Matilla. Qué buen abogado, qué buen abogado que es usted, señor. De haber cometido acto del atrocinio porque ese video era mi prueba, señor. Y demuestra que mi defendida, la señorita Yajaira, no solamente tiene talento, es cotizada en el extranjero y además cobra por sus cotitos. Pero la escucho muy callada a su patrocinada yo. Señor abogado, baje sus revoluciones. Aquí nadie ha dicho que la señorita Yajaira Plasencia no tiene talento. Doctora Matilla, doctora Matilla, ¿quién le dio la palabra a usted? No se está colgando. Ya, puede hablar. Perdón, ya dije lo que tenía que decir, señor juez, usted no me ha escuchado. La señorita Melisa Kluh. Factura, y lo digo públicamente, insisto, gracias a mi representada, la señorita Yajaira Plasencia. Porque ella tiene pantalla, porque ella está en este momento brillando con luz propia. Y aquí he traído, señor, las pruebas. ¡Ay! Que lo reafirma y la aparición está en el artículo directo. ¡Muéstreme esas pruebas! ¡Muéstreme esas pruebas aquí en el tribunal, por favor! Que todo este tema de la Yajaira, la foquita, el primo y demás condimentos le ha servido de mucho para engordar la billetera. Cada vez que ha hecho una aparición pública, siempre ha sido para, además del cherry, rajar de su enemiga pública. Ella hoy en día brilla con luz ajena. Ella nunca brilló con luz propia, porque si bien es cierto, ella antes estuvo, como dijo Rosángela, en un reality. Estuvo con Churrito. Bailaba en un grupo de desontentación. Ella sobresalía por su baile y su canto. Sobresalía. No brillaba. Ni siquiera el famoso acuerdo Mordaza, que firmó con su ex la foquita, le impidió a Melisa que siga facturando con el tema. Si fuera un tiempo pasado que no haya firmado nada, créeme que estaría sentada en todos los canales, destruyéndola, destruyéndola, destruyéndola. Ahí siempre estaba la club, con su banner en la espalda, regalando su mejor sonrisa, pero con la espada en la mano y la lengua bien afilada. Si trabajas para la tele, pucha, vas a ser criticada, obviamente, porque no es un look que te vaya. Entonces tienes que tener un poquito más de cuidado. Y bueno, si estás en la tele, asesorate bien sobre tu imagen, ¿no? Para que no seas... No quiero, no quiero... No sea... No sea la burla ya. No sea la burla de todos los canales. Y es que en Chollywood las reglas del juego son claras. No importa si es cevichería, peluquería, concierto. Cualquier escenario se presta y cualquier excusa es buena para facturar. Y eso Melisa ya lo sabe de sobra. Artículo 4, inciso 3 del Código Civil, señor juez. A ver, sígame usted. Se llama difamación e injuria. La doctora Mantilla estaba afirmando que mis defendidas, a la señorita Yajera Brasciencia, no sé, se colgaba. Ella vivía a cuesta de la imagen de Melisa Cruz. Ella brilla con un plato, señor juez. Mira, mira, mira. Yo no tengo la culpa de que las marcas me utilicen a mí como imagen. Ay, Diosito lindo, a ella. Anota, anota. Las marcas la utilizan. Yo trabajé, me une en sociedad y vaya a trabajar. ¿Cuál es el problema? Así es. Si usted habla de los banners que están detrás de ella cuando ella está hablando, es porque las marcas la solicitan, la llaman y necesitan de su trabajo. ¿Y por qué? Porque mi representada tiene una imagen impecable. Tanto así que la quieren imitar. ¡Ay, me muero! Así es. Quiero ver eso. Por favor. Quiero ver eso, por favor. Ahí está. Mírenlo ustedes. Son y seguirán siendo para algunos las eternas rivales del mundirjillo de Chollywood. Sí, hablamos nada menos que la salsera de Rima Gjahaira Plasencia y la chalaca Melisa Klug. Ambas hoy por hoy son guapas, regias y muy sexys. Pero para llegar a lucir esas imponentes personalidades, ellas sí que han pasado por varios cambios de look. Fíjese usted. La blanca Chucuito, desde que hizo su aparición como la oficial de La Foquita, lucía así, con un cabello natural.